¿Qué onda contigo? Bienvenidos a Tu Verosa Pura El día de hoy voy a hacer la reseña de una de mis fragancias favoritas de la casa de Parfums de Marley Y es Galloway Así que comenzamos Y bueno amigos, pues el invitado de hoy es Galloway de Parfums de Marley Bueno, porque es una de mis fragancias favoritas te lo voy a decir a continuación Pero si tú, pues apenas te estás empapando en este tema de los perfumes nicho Muy seguramente Leighton, que es quizá una de las fragancias más emblemáticas de la casa Es la fragancia de las que más tienen hype, ¿no? Entonces yo ya hice algunas primeras impresiones de esa fragancia de un Dicam que me regaló un amigo Te voy a dejar acá arriba el link para que puedas ver el video Y la verdad a mí no me convenció mucho, sobre todo en el tema de performance En mi caso, en mi piel, pues no duró quizá lo que yo esperaba Me conozco a amigos o algunos conocidos que la tienen y pues dicen que le dura horas Entonces quizá sea un tema ahí con mi piel Pero pues yo ya le tenía muchas ganas a probar a esta fragancia Galloway Que pues le mando un agradecimiento al Wandser Maritano que me la hizo llegar Y bueno, voy a hablar un poquito de historia acerca de esta casa de Parfums de Marley ¿Por qué se llama Parfums de Marley? Pues un poquito de la botella, las figuras que tiene aquí en los caballos Y aunque viene en la página de internet, en la oficial de esta casa Pues como que siento que mucha gente no lo pela Y bueno, total, el fundador, que te voy a poner aquí el nombre y la foto Se inspiró por ahí del siglo XVIII Donde estaba el rey XV, Luis XV Y bueno, el rey pues tenía pues un castillo donde él se iba a descansar Entonces era como que su depa ahí del retiro, depa de descanso tipo Acapulco Bueno, pues él tenía ahí su castillito como para descansar, para el retiro Y se llama el castillo de Marley Entonces pues más o menos viene ahí de la mano Cabe mencionar que en esa época la perfumería en Francia pues estaba en su apogeo Ya habían ahí muchas notas florales El rey mandaba a que las damas de honor portaran pues perfumes Para que siempre estuvieran oliendo bien Entonces pues más o menos de ahí se inspiró el fundador de esta casa de perfumes Y bueno, te voy a dejar aquí un video rápido más o menos Para que veas cómo está la botella Son botellas de 125 mililitros Y lo que más resalta es la botella, ¿no? Tiene ahí una figura de unos caballos con el medio 1743 ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, resulta que un jerarca de Túnez le envió de regalo un semental al rey Luis XV Que se llamaba Godolphin Arabian Y si no mal recuerdo hay un perfume de esta casa que se llama Godolphin Y bueno, era un semental de una raza de caballos álabe Pues muy bonita, etcétera, etcétera Entonces pues ahí el rey se inspiró Y mandó a hacer esculturas, ¿no? Entonces en 1743 pues ahí un artista, un escultor más o menos Por lo que entendí Mandó a hacer unos caballos, ¿no? En forma del Godolphin Y que si no mal recuerdo Esas estatuas se salvaron de la Revolución Francesa Y ahorita están en el Museo del Louvre Entonces pues digo Tiene su porqué Las figuritas El nombre de la casa Y de hecho tiene un dato muy curioso Porque resulta que una de las princesas Que venía de la ciudad de Nerola Que pues es una ciudad en Italia Bueno, de ahí se inspiraron para darle el nombre a ciertas flores Que hoy en día se le conoce como Neroli Entonces pues eso es lo que dice en la página de internet Ve tú a saber si está bien o no Pero bueno, pues ya los aburrí con la historia Ahora sigue el perfume ¿A qué huele este perfume? Si el color blanco tuviera un olor Amigos, este sería el olor ideal Más o menos ¿A qué huele? Tiene un como un parecido a Lacoste Blanc Con Dioran Colón Con la parte cítrica Muy prominente De Alluro Mendición Blanche De Chanel Entonces Pero tiene su toque, ¿no? También tiene un toque ahí medio ajabonado Tipo Prada Obviamente este huele riquísimo Sumamente refinado Sofisticado Las botellas más o menos andan en unos 4 mil pesos Aproximadamente Entonces La verdad sí está un poco caro Pero la verdad sí vale lo que cuesta Y mira que yo tengo muchas fragancias cítricas Y esta fragancia me fascinó Las notas de salida Pues prácticamente es una parte cítrica con pimienta Se siente La verdad muy especiada la salida Pero no es una especiada Tipo así como que te haga Que te produzca así algo en la nariz ¿No? Así de que te pica mucho ¿No? Es un picor así fresco, rico Y en el corazón tenemos la parte atalcada Tiene flor de azar de naranjo Pero también tiene flor de iris No huele a lipstick Pero sí huele un poquito así como que a pulvado Atalcado Y el fondo pues es prácticamente ámbar y almizcle blanco Lo cual le da esa parte como que ajabonado Blanco, brilloso, chispeante No he visto muchas reseñas de este perfume Y la verdad yo me quise animar Porque creo que vale muchísimo la pena No te puedo decir que he olido todos los perfumes de la casa Voy en un proceso de conocerlos Y por el momento pues he olido Layton Obviamente Galloway Eroth de Perfumes de Marley Y otro que ya se me fue el nombre Pero te lo voy a dejar aquí abajo Pero bueno ¿Para qué ocasiones lo recomiendo? Prácticamente para lo que quieras Si quieres ir a una boda de día Esto va muy bien Si quieres de uso diario Esto va súper bien Es muy versátil Es muy limpio Yo siempre he dicho que las fragancias limpias Pues realmente no tienen pues como que estación del año O sea nadie te va a apedrear porque huelas limpio en invierno O que huelas limpio en verano Entonces da exactamente lo mismo Pero por las notas se antoja más para usar en el calor Aquí en Tampico ha estado haciendo muchísimo calor Más o menos 40 grados de sensación térmica Algunos días, no todos Pero se han desempeñado bien Y bueno yo la verdad yo me quedé con una pues mala impresión con Leito Porque pensé que todas las fragancias iban a ser iguales Y pues no, me llevé una muy grata sorpresa Porque arriba de las 8 horas me anda rindiendo este perfume A lo mejor ya a la octava hora ya no lo hueles Y de repente cambia el clima O sudas un poco Y te llega así un poquito el aroma riquísimo Pues yo te lo recomiendo más para caballeros Pero yo creo que es totalmente unisex Cualquier dama la puedo usar sin problema Y pues creo que también se venden por cantidad de 75 mililitros Esta es la de 125 Una un poquito más grande La verdad con unos 4 gatillazos que también estás en el cuello Con eso tienes más que suficiente Entonces pues en resumen ¿A qué huele? Huele limpio, cítrico, fresco Lo puedes ocupar en cualquier época del año Para cualquier género, hombre o mujer Lo puedes usar sin problema Edades, no tiene pues edades De 0 a 99 años sin problema Y este La estela y proyección Ahora sí que depende de la piel No me quiero atrever Que todas las personas se van a comportar igual Porque ya me di cuenta que Leighton pues Se comporta muy diferente Y este Pero sí, en mi caso Pues unas 8 horas de duración Estela y proyección Las dos primeras horas Estás proyectando muy bien Ya después sabes Un espacio muy personal De medio metro o menos Pero sí lo estás oliendo constantemente Durante todas esas 8 horas Y bueno, si te la recomiendo o no La verdad sí te la recomiendo Me gusta muchísimo Yo creo que está dentro de mis tops De perfumes Que voy a comprar en algún día Y Dios me presta vida y dinero también Entonces Pues ya te la sabes Como te debe tratar Como huele este recuerdo Por favor, quédate en casa Al lado de las manos Suscríbete Y pica la campanita Para que no te pierdas Cada nuevo video Recuerda que ya Cuento con Una cuenta de Instagram Así que Te invito a que te suscribas No tiene costo alguno Así que nos vemos Bye